Música Señores, cuantas cosas han pasado hoy en este estudio, eh? Dios mío, yo estaba asustado con Manuel Rillo, creo que le iba a dar algo. Pero ahora vamos a bajar la temperatura, esta es la parte que nos vamos a calmar y vamos a estar hablando de cine, algo que me apasiona a mi y que realmente es mi carrera, eso fue lo que yo estudié, una licenciatura en audiovisuales, mención cine, o sea que vamos a hablar de cine, buen cine dominicano, y para eso tenemos a Mechi González, que es comunicadora y ella está trabajando en lo que es el, ¿cómo es? El Club Dominicano Películas, Dominican Films Club. Feliz, a mí me encanta eso, sí. Hola Mechi, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, gracias a ti, yo sé que tú eres una persona súper duper ocupada. Vamos a hablar de cine, Mechi. En Santo Domingo, o en la República Dominicana, porque Santo Domingo nada más es la capital, en la República Dominicana hay un gran auge del cine, yo te contaba fuera de cámara que cuando yo estudié cine, que no hace tanto, porque fue ahorita, en el 95 o 96, no, yo no tengo ningún problema. ¿Lo dijiste? En el 95, cuando yo estudié cine, señores, solamente se hablaba de pasaje de ida, y de más para atrás que era la silla, después vinieron a Nueva York y todo lo demás. Pero ahora no, ahora hay mucho cine dominicano. Claro, y eso tiene una razón de ser. En el 2011 entró en vigencia una ley, la ley de cine, que la trajo el gobierno del PLD, con Leonel Fernández a la cabeza, y la intención fue precisamente hacer crecer la industria. La gente no entendía, no entiende de qué se trata, pero te voy a explicar brevemente, para que la gente entienda que sí es importante y sí está funcionando. La ley lo que promueve es que los impuestos que una gran empresa debe pagar al gobierno a fin de año, un 25% de ese monto total puede ser dado a la industria del cine para hacer películas y no se tiene que entregar al gobierno. Entonces, imagínense que el gobierno iba a recibir 100 de impuestos de esa compañía, ahora recibe 75. Pero ese 25 se queda en la industria del cine, y la industria del cine tiene que consumir la República Dominicana. Entonces, por ejemplo, ahí se firmó la película La Familia Reina, en Constanza. Ese equipo de la película duró tres meses en Constanza. Ahí no hubo restaurante, motel, hotel, transportista, taxista, lo que sea, que no viera dinero a propósito de la película. Hasta la que vendiera dulce, ¿qué pasó por ahí? Hasta la que vendía la ensalada con el triciclo. Todo el mundo vio dinero, porque había una realización de una película, y había dinero para hacer esa película. Entonces, ese dinero, en vez de ser administrado por el gobierno, que mucha gente se queja de la transparencia con que se manejan esos impuestos, bueno, pues miren, hay un 25% que lo está administrando una industria, que es la industria del cine muy seria, que tiene presupuestos establecidos, que eso no es que tú vas a cobrar. Yo soy directora, a mí les paga un millón. La gente no sabe cómo se maneja este mundo. Señores, la cantidad de presupuestos que hay que hacer para poder presentar algo, para que te puedan realmente dar de ese dinero para hacer una película. No es, yo tengo un guión, venga, voy a hacer una película. Por eso no hay que, déjame un guión de la pasión de una película y al otro tengo un crucero. Claro. Y nadie sabe de qué. No, 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 es bien difícil. Además, yo entiendo que también se benefician los técnicos dominicanos. Exactamente. O sea, allá existen excelentes técnicos de cine, porque muchas personas se especializaron en cine. Yo recuerdo que había mucha gente que decía, pero ¿para qué se van a Cuba a estudiar cine si aquí no hay cine? Bueno, ahora todas esas personas, que mi mamá incluso me dice, ¿todos tus compañeros de estudio son los que están haciendo cine? Entonces, todas esas personas que están haciendo cine, fueron esos que vieron, no es decir vimos porque yo no he hecho película todavía, pero que vimos, porque también me he dado, es que vimos que había una industria dormida, pero que en su momento iba a despertar. Ahora mismo está siendo empujada. Y como tú dices, mira, ahí está Juan Basanta, Ernesto Alemani, el mismo Ángel Muñiz. Son gente que fueron a estudiar fuera y han venido con ese conocimiento. Y como tú dices, ahora mismo la industria está creciendo, pero hay muchos técnicos ya preparados. Claro que sí. Ya listo. Hay mucha tecnología, cámaras, luces, al nivel de la cinematografía internacional. Lo que sí está creciendo ahora es la parte de guión, las historias. Que ahí es que tenemos nosotros los problemas. Ahí es donde estamos desarrollando. Ahí es que tenemos los problemas porque los guiones a veces tienen sus problemas, que no están tan fuertes. Yo te lo decía, estábamos hablando fuera de cámara de eso, que yo siento que el problemita, el talón de Aquiles de las películas dominicanas son los guiones. Y tengo muchos amigos, entre ellos Virginia Binet, Miguel Alcántara, que son excelentes guionistas, pero son dos o tres. Hay algunos que no son. Bueno, la gunguna que presentamos. No, la gunguna, yo creo que la gunguna es algo como para... Para sacarlo aparte. ¿Sabes por qué? Porque está basada en un cuento de Miguel Yarul. O sea, Miguel Yarul viene de ser escritor de cuentos. Las adaptaciones son muy buenas. Son muy buenas. Además, son un poquito más fáciles. Ya cuando son adaptaciones. Hablemos entonces ahora de esto. Eso es lo que va a pasar. En todas las áreas que trabajan una película, se tienen que ir desarrollando técnicos. Y mientras haya presupuesto para hacer películas, van a haber mejores técnicos. Dominican Film Festival. Háblame de esto que está ocurriendo en New Jersey. En New Jersey, así es. Yo siento muy feliz con esto. ¿Sí? La verdad que sí. Sí, sí. Muy feliz. Háblame de cómo surge esto y qué es realmente lo que están haciendo en el club. Ok. A propósito del Festival de Cine de Nueva York, que se celebra cada año, desde hace cinco años, aquí ya en la ciudad de Nueva York. Nosotros nos dimos cuenta que la gente de New Jersey, que quizás no quiere venir a tomar tren porque está acostumbrado a otro tipo de tránsito, no tiene la oportunidad de ver las películas. Además de que hay que esperar todo un año a que venga el festival para ver las películas. Y como se está produciendo a ritmo muy acelerado, muchas películas nos estamos perdiendo de lo que está pasando. Entonces, con el apoyo de Armando, que es quien produce el Festival de Cine de Nueva York, estamos trabajando el Club de Películas Dominicanas en New Jersey. ¿Cuál es la visión? La visión es elegir un cine bueno, de calidad, que es un AMC, y tener todos los meses una película dominicana. Es un cine donde tú tienes parqueo, es un cine donde tú tienes una calidad de sonido, una calidad de imagen, donde tú tienes mucha capacidad de asientos, y donde tú puedes ir cómodamente a disfrutar cada mes de una película diferente. Y creo que es mejor opción porque el cine se ve en el cine. O sea, cuando tú ves una película de cine en un auditorio o en cualquier otra cosa, te pierdes de la iluminación, te pierdes de la musicalización, te pierdes incluso de sonidos, de diálogos que hay ahí. Yo te decía, eso es el trabajo que pasa un director de arte para armar un set, para que se grabe una escena y que después te la pasen así, o te la vendan pirateada, eso molesta muchísimo. ¿Ustedes tienen posibilidad de hacer algunos cineforum o hay otras cosas después de ver las películas? Claro que sí, la idea es traer algunas veces los protagonistas de las películas, la idea es en algún momento también hacer un desayuno donde puedan hacerse fotos con ellos, tener conversaciones con ellos, o sea, todo va a crecer en el club a medida que la gente se vaya integrando. Y no vienes para Nueva York, es que es un poquito... Quisiéramos que se pueda también traer a Nueva York. Vamos a hablar con Armando para que nos lo traigan para Nueva York. Vamos a hablar con Armando para que se haga verdad mes a mes y nos esperemos todo un año. Pero hasta ahora es en el AMC de Clifton Commons, de la Ruta 3. Es un cine bien estratégico porque está entre Patterson, Newark, Clifton, Belleville, y hay muchos dominicanos allí. Pero la gente está llegando de todos lados, de Pertan Boy, de North Arlington, hasta de Nueva York llegaron para ver La Gunguna, que presentamos el mes pasado, que fue nuestra primera presentación. Y ahora tenemos a... Y ahora vamos a presentar Tatatatán. Mira quién manda. ¿Quién manda? ¿Pero quién y qué manda? Bueno, entre Nashla y Fran Peroso. Yo no sé quién es que manda. No se sabe, no se sabe. Excelente película también. Hay que ver la película. Ganó Premio Soberano. Sí, claro que sí. Como también La Gunguna, que presentamos el mes pasado, como también Código Paz, que vamos a presentar en el mes de octubre. ¡Guau! Código Paz también, excelente película. Y así vamos a seguir. ¿A qué hora? Ocho y media de la noche. ¿Y exactamente la dirección es? La dirección es Ruta 3 en el AMC de Clifton Commons. Ahí en ese cine estaremos, ocho y media de la noche. Tienen que comprar las boletas en eventbrite.com o entrar en las redes sociales a Dominican Films Club, no festival, club. Dominican Films Club en Instagram, en Facebook y también en Twitter, DR Films Club. Bueno, ahí están todas las formas de comunicarse con el club. De todos modos, yo me comprometo a ponerle mis redes sociales para que también lo puedan buscar ahí. Señores, vayan a ver cine. No critiquen tanto, sino ven cine. Gracias, Michi. Gracias a ti, mi amor. Bueno. Gracias. 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 ¡Gracias!